¡Hola! Me llamo Darío y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, esta canción está en la tonalidad de Do mayor o La menor y el tiempo de esta canción es de 120 beats per minute. Los efectos que estoy usando es una pequeña reverb, un pequeño delay con un poco de feedback, las repeticiones no sean muchas, con máximo una o dos, y estoy usando un pequeño overdrive. Y el intro suena así. Empezamos en el traste número 7 de la cuarta cuerda. Vamos al traste número 5 de la cuarta cuerda. Volvemos al 7. Al quinto. Y hacemos quinto traste en la segunda cuerda. Es la primera parte. Y otra vez lo hace. Y empieza lo mismo. Y hace traste número 7, tercera cuerda. Y hace quinto traste, segunda cuerda. Séptimo, tercera cuerda. Séptimo traste, tercera cuerda. Y quinto traste, tercera cuerda. Despacio. Primera parte. Y segunda parte. Eso sería todo el intro. Y los acordes que acompañan son fa mayor y do mayor. Los acordes del verso, do mayor, la menor, fa mayor y do. En el verso, la primera guitarra haría esto. Que es traste número 5, cuerdas 3 y 2. Y pones el primer dedo, este, en el traste número 3 de la segunda cuerda. Y en la mano derecha hacemos un palm muting. Y vamos alternando. Dos. Después de hacer esto. Hace la segunda parte del intro, que es. Y vuelve otra vez a hacer. Para entrar al segundo verso. Y acaba haciendo lo mismo. Y pasa directamente al coro. Los acordes del coro son fa mayor, do mayor, la menor, sol. Y la segunda vuelta es fa mayor, do y sol. Y de ahí vuelve al intro. Y de ahí pasa el tercer verso. Que la primera guitarra haría esto. Que ya lo hemos visto. Y la segunda guitarra haría esto. Y de ahí pasa el tercer verso. Y empezamos en el traste número 8 de la segunda cuerda. Hacemos un slide. Tocamos traste número 9 de tercera cuerda. Y hacemos un slide al traste número 7. Y en la canción lo que hace el guitarista es también usar el whammy ball de una manera muy suave. Y hace así. Lo voy a exagerar para que se entienda un poco más. Pero es una manera muy suave. Y de ahí pasa el segundo coro que ya lo hace más fuerte. Se vuelve a repetir. Y de ahí pasa un puente. Que son los mismos acordes. Pero tocados de una manera diferente. Y sería más o menos así. Empezamos con fa mayor. Que es décimo traste, cuarta, tercera y segunda cuerda. De ahí hacemos un do mayor. Que es traste número 10, cuarta cuerda. Traste número 12, tercera cuerda. Y traste número 13, segunda cuerda. De ahí hacemos un la menor. Que es traste número 10, cuarta cuerda. Traste número 9, tercera cuerda. Traste número 10, segunda cuerda. Y traste número 8, primera cuerda. Y acabamos haciendo un sol mayor. Que es traste número 9, cuarta cuerda. Traste número 7, tercera cuerda. Traste número 8, segunda cuerda. Y traste número 7, primera cuerda. Y la segunda vuelta sería otra vez fa, do y sol mayor. Después de hacer el bridge, vuelve al coro de una manera muy suave también. De ahí vuelve otra vez muy fuerte, ya para acabar casi la canción. Y acaba haciendo otra vez el bridge. Y la canción acaba haciendo. Que básicamente es el acorde de fa mayor tocado cinco veces. Las tres primeras veces son a tiempo y las dos últimas son a destiempo. Voy a quitar los efectos para que se entienda. Un, dos, tres, cuatro, pa, cinco. Y ahí acaba la canción. Y una recomendación para esta canción es que en los coros suaves toquemos los acordes abiertos. Despacio. Y en los coros fuertes podemos tocar los acordes pero más abajo, en otra posición. Le da un tono distinto a la canción. Y en mi gusto personal suena mejor. Y bueno chicos, esto fue todo por esta semana. Si te gustó por favor dale like, favoritos y no te olvides de compartir este video con tus amigos. Si es primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete porque subo videos cada semana haciendo covers, tutoriales, reviews y demos, blogs cristianos y muchísimas, muchísimas cosas más que no te puedes perder. Si quieren ver como uso mi pedalera en vivo o como hacer ambientes, te invito a ver alguno de estos videos que aparecerán aquí arriba. O si no, estarán en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido. Me llamo Darío, esto es Amor Eterno Project y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.